¿Casi más? ¿Casi más? ¿No? ¿Perdad, pap? ¿Perdad, pap? ¿Lalu percaya? Sejumlah ngomong Ya Ini jangan dibuat terlalu labai Karena Jadi antara masuknya sini Dengan masuk Keluarnya sini harus stabil Ketika tidak stabil Kalau banyak yang masuk Kok di sini keluarnya masuk Dia macet Nganci Bumpar Udah Udah Nganci bien, y luego de la otra vez. ¿Eres un poco más? ¡Alhamdulillah! ¿Eres un poco más? Si no. Si lo que si lo que se ha puesto, se puede, se puede. ¡Bisa! 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 ¡Bisa!